Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos un día más a Pyrexia, todos serán uno, os voy a traer mazos nuevos aquí cada día, como en el día de hoy os traigo otro mazo nuevo con las nuevas cartas, y diréis, oye, ¿cómo es posible que estés jugando ya con las nuevas cartas si la colección sale en Magic Arena el martes 7 de febrero? Pues muy sencillo, porque me han dado acceso anticipado y me han dado una cuenta con todas las cartas de la nueva colección, bueno, con todas las cartas de Magic Arena, y puedo montar mazos y puedo ya jugarlos y probarlos contra otros creadores de contenido que también tienen este acceso anticipado de la colección, así que desde hoy, y bueno, todos estos días y los previos que haya habido también vídeo, habéis podido ver mazos incluso una semana antes de que salgan oficialmente para poder jugarlos en Magic Arena, así que venga, vamos a comenzar con este mazo del día de hoy, espero que os guste un montón, vamos a por él. Segundo mazo que os quería traer de Pirexia, todos serán uno, y es por una de las cartas más llamativas que han salido con esta nueva colección, que es la Defensora Pirexiana. Ya dije en su momento cuando hice el análisis con los propósitos de toda la colección que no me parecía una carta que fuese a destacar demasiado, pero dije lo mismo del Arrasador Pirexiano y quedó demostrado en el vídeo anterior que me había equivocado completamente y que esa carta de Cuádruple Negro funciona en este formato. Lo que vamos a comprobar hoy es si la Defensora Pirexiana, que es la antítesis del Arrasador Pirexiano, funciona también igual de bien dentro del color blanco, así que he preparado este mazo blanco agresivo monoblanco, ya sabéis este bicho es tremendo, un mazo monoblanco agresivo, no voy a explicar todas las cartas porque es el típico mazo monoblanco agresivo del cual llevamos meses hablando, pero con la incorporación de un par de cartas nuevas que le van a dar un empujón muy fuerte. La primera de esas cartas es obviamente esta Defensora Pirexiana, Cuádruple Blanco, lo cual limita un poco sus capacidades de juego en mazos multicolores o en mazos que lleven muchas tierras que no sean blancas, es un 5-5 que vuela ni más ni menos por solamente 4 de mana, Ríete tú del Ángel de Serra, y luego si fuera a recibir daño esta Defensora Pirexiana, ese daño se previene y puedes elegir un nuevo objetivo para dicho daño. La verdad es que la carta es buenísima en ese sentido. Y luego la otra carta nueva que llevaremos en nuestro mazo va a ser Skrelv, Ácaro, Desertor, que sí, que es muy bueno en los mazos tóxicos de veneno, pero es que es igualmente bueno como criatura blanca agresiva, de hecho, no sé si la conocéis, pero la Madre de las Runas es una de las cartas más legendarias de la historia de Magic, y se jugaba, era muy parecida a esta, de hecho la habilidad era la misma, muy parecida, era un 1-1 por 1, y se ha jugado hasta la saciedad en mazos blancos agresivos o de criaturas pequeñas por su habilidad de protección, en este caso lo que da es Antimaxi, maleficio contra un color específico, y ojo, que no puede ser bloqueado por ese color, y eso es clave, esta carta es muy buena en este mazo. Primero, yo os diría, no taquéis nunca con Skrelv, o sea, lo dejáis enderezado y lo usáis para proteger el resto de criaturas o para darles inbloqueable en el caso de que sea necesario. Y bueno, si no hay más remedio, pues se ataca con Skrelv, pero no es su objetivo, ¿vale? Así que creo que es una inclusión muy buena para mazos blancos agresivos, tanto Skrelv como la defensora pirexiana, que ahora probaremos. Bueno, vamos con la primera partida, en la cual pues tenemos una mano decente, o sea, dos cartas de coste 1, dos cartas de coste 3, una de las cartas nuevas que queremos probar. Vamos a empezar de todas maneras con Iniciado Optimista, no hay prisa para jugar Skrelv. Bueno, solo por los contadores de veneno, pero no creo que sean tan importantes. Creo que es mejor... No, venga, vamos a hacer Skrelv. He cambiado de idea. Total, tampoco vamos a poder hacer crecer Iniciado Optimista a corto plazo. Skrelv pues tiene la ventaja del Tóxico 1. Mira, pues ya un primer contador de veneno vamos a poner ahí de gratis, así que vamos a por ello. Y como os digo, en cuanto tenga cosas que defender, mira, podríamos hacer Adversario Intrépido, un mazo verde-blanco. Es posible que su mazo también sea un mazo de veneno y me gustaría aprovechar todo el maná disponible que vayamos a tener, por eso voy a hacer este Adversario Intrépido. Ya sé que nos dan fuera las opciones, pero llevamos otras cartas de coste 3, 4, entonces también tenemos más Adversarios Intrépidos en el mazo. Vale, verde-blanco, Catilda. Eso es extraño, no me la esperaba esa Catilda. Pero creo que puede ser una buena idea hacer el Cátaro Brutal, pero sabéis que antes de Cátaro Brutal vamos a ver qué es lo que tiene en mano. Vale, Tibar, unirse al baile. El Tibar no me importa demasiado, pero unirse al baile sí que puede ser un poco más molesto, así que vamos a nombrar unirse al baile. Y me sorprendería que bloquease, dado que si lleva a Catilda es porque quiere el maná y lo necesita, efectivamente. Y además funciona con Tibar, puedes activar las habilidades de las criaturas que controlas como si estas tuvieran la habilidad de prisa, ¿no? Por ejemplo, bueno, entonces no, Catilda no sirve nada. No, el más uno sí, porque endereza a criatura. Es que yo sabía que Tibar tenía alguna sinergia con Catilda y efectivamente puedes enderezar a Catilda y sacar maná otra vez más, ¿no? Bueno, juega una experta en rescates vacía, sin criatura, lo cual es extrañísimo, yo creo, yo opino. Y aquí, viendo que estamos ganando por pura presión, este Cátaro Brutal no me parece ninguna mala opción para cargarnos la experta en adquisiciones. Por cierto, no podíamos hacer objetivo a Catilda porque tiene protección contra alicántropos, ¿vale? Pues si había alguna duda al respecto. Y no sé si atacar con todo. Voy a atacar con todo. Si me quiere bloquear al scrap, no bloquea nada y baja a 8. Excepto, estamos jugando contra Shinken 25, que no lo conozco, no, es un creador de contenido que no conozco, la verdad. Vale, cuarta tierra por su parte, podría jugar un irsalva y le es bastante molesto, por eso le hemos subido el coste. Lo juega, tiene 3 bloqueadores 1-1, pero no tiene mucho más que nos pueda realmente molestar. Así que vamos a hacer Adrine para atacar y poner ya un token. Y no sé si atacar con todo. Voy a atacar con todo, excepto con Skrull, que es un bloqueo regalado. Y así podemos incluso elegir un color para que el Catarro Brutal no pueda ser bloqueado, ¿no? 3 y 3, 6... A ver, nos va a bloquear. Y que recupera la experta en rescates. La verdad es que es un bloqueo casi regalado para él. Voy a hacer que no pueda bloquear al Catarro Brutal. Nombramos blanco, el Catarro Brutal lo protegemos para que no pueda ser bloqueado. Ahí está, el primer blanco era el blanco del maná que hay que pagar. Se puede pagar con maná epilexiano, es decir, maná blanco o 2 vidas. Y nos sobra un maná que es una tierra que no voy a jugar. Se queda con 2 de vida el rival, tenemos en mesa 7 criaturas. Y bueno, no podemos decir que ya hemos ganado exclusivamente gracias a Skrull, pero algo ha ayudado. Pues el mazo de Shinken parece que es algún tipo de mazo de tokens. Ah, verde, blanco, negro, claro, es una Abzan de humanos, ¿no? Todo lo que ha jugado son humanos. ¡Eh, vamos a hacer esto! Que no se diga. Le vamos a dar... Protección a Deline contra Blanco. Le atacamos con todo y listo. Bueno, buena partida, no ha podido hacer mucho en esta partida. El mazo ese que está jugando nuestro oponente, Abzan Humans. Es un mazo que me parece bastante interesante y que de hecho yo ya tenía pensado algo parecido con Tibar. En los próximos días lo traeré. El mazo creo que es bueno, ¿vale? Solo que no le ha salido bien, ¿no? No ha salido ni rápido, ni agresivo, ni tampoco defensivo. Entonces, claro, pues le hemos pasado por encima fácilmente. Bueno, esta primera partida sencilla. Easy, Skrull, ha ayudado en la victoria. Pero no ha sido clave, como habéis visto. A ver si empezamos a robar las cartas nuevas de Pyrexia 2, Serán 1, para ver su efectividad. Que es mi gran duda, ¿no? En este formato, de hecho, una de mis grandes dudas es esto. La nueva Pyrexiana Blanca que cuesta 4, que es un 5-5, vuela por solamente 4 de maná. Quiero ver hasta qué punto es buena. A ver si lo podemos ver en la siguiente partida. También es que esta ha salido tan rápido que tampoco hemos tenido muchas opciones. Pero ya os digo que en general, simplemente lo que va a pasar con ese... Es que me gusta poco esa carta. Con el arrasador Pyrexiano, el negro, que vimos ayer, o vimos en el vídeo anterior, mejor dicho. Sí que funcionaba mejor, ¿no? Porque hay ciertos mazos que no pueden quitárselo en medio. Pero esta es distinta, esta es distinta. Porque no es tan costosa, ¿sabéis? Sí, redirige el daño que reciba, vale. Pero lo que hace es sacrificar permanente, es que es mucho más grave. Bueno, jugamos contra The Meta Sniper, otro creador de contenido que no conozco. Pero ¿dónde están los creadores de contenido famosos? Bueno, pues parece que es el día de Skrull. Así que vamos con él, por cierto. Es legendario, no puedes tener más de uno en el juego. También es cierto que van a morir fácilmente, así que no os preocupéis mucho. Que seguramente nos lo mate. Mazo rojo, negro... ¡Uy, buen robo! Buen robo. No porque sea una gran jugada de turno 2, la verdad. Sino por rellenar la curva de mana, que no teníamos. Carta de coste 2. Vale, rojo, negro, supongo que es un mazo de artefactos. Con Junkie de los Oni, ya sabéis, el mazo de Junkie. Tokens. Tiene un contador de veneno ya el rival, ya lo tenemos ahí. Vale. Estoy dispuesto a seguir presionando. Vamos a presionar con este Cátaro Brutal ese cosechador de un mord de sangre. Y a seguir atacando, ¿vale? Es por pura presión, simplemente. Ya sé que no es un Cátaro Brutal demasiado bueno, pero fijaos qué haría si no solamente atacar con el adversario, supongo, ¿no? Es Reanimator, lleva verde. Vale, Junk Reanimator. Pues, creáis, lo creáis o no, nos acaba de bloquear totalmente. Cuesta. 3 activar su habilidad si hacemos pacificador ungido. Es que tenemos que hacer ese pacificador ungido, ¿eh? Yo diría que voy a darle... A esto, que no puede ser bloqueado por criaturas negras. Vamos a nombrar esto y voy a nombrar... Vamos a jugar esto y vamos a nombrar Jez. O Jez, como lo queréis llamar. Viene Shealdred del siguiente turno si roba tierra, que es muy probable que la robe. O fábula del rompe espejos. Igualmente, fijaos qué va a decir Jez, para que no pueda reanimar a ese titán de la industria tan fácilmente. Ese es mi plan. Atacamos de 3 más, lo bajamos a 10 de vida, ganamos 3 vidas por nuestra cuenta. Jez, varón de los contratos, sí. Estaba mirando ese nombre, digo, a ver si lo he puesto mal, ¿os imagináis? Vale, tenemos una negra y otra roja. Bien, yo diría que adversario intrépido, pagando una vez. Vale, para que las criaturas peguen 4 y dándole imbloqueable al cátaro brutal. Por cierto, esto es un token 1-1. ¿Por qué es 1-1? Debería ser token 2-2, ¿no? Ah, porque esto da menos 1-1 sus criaturas. No me hagáis caso, no me había acordado. Vale, vamos a hacer que no pueda ser bloqueado el cátaro brutal por criaturas negras. De modo que tenemos ataque gratis, ¿vale? Si quiere bloquear con Gez, pues que bloquee. Pierde su criatura principal, que por cierto ya la tenemos limitada, ¿no? Con este pacificador ungido. Bueno, a ver, de momento. Skrel está haciendo un trabajo excelente. Tanto en la primera partida, como sobre todo ahora en esta segunda partida, que está destacando incluso un poquito más. Yo decía, ¿por qué esto es 1-1? Tendría que ser 2-2, claro. No me ha acordado que Gez pone menos 1-1... Bueno, le da menos 1-1 a todas sus otras criaturas, ¿no? Muy buen reanimador. De hecho, tengo un mazo también pensado a Junt con Titán en la industria y Gez. Lo traeré también en los próximos días. Al final, mucha gente, muchos creadores de contenido, pues han pensado algunas estrategias parecidas. También se comparten muchos mazos por la red y la gente, pues bueno, simplemente los juega, ¿no? Tiene que bloquear, porque con 10 de vida se pone demasiado contra las cuerdas. Me preocupa un poquito... Tiene otro Gez en mano, pero cuesta 5 jugarlo, porque tenemos el pacificador ungido que ha elevado su coste. Y tiene un Seolder. Del Seolder sí me preocupa un poquitito más, pero bueno, quedándole 7 de vida. Supongo que... Ahora, descarta dos cartas. Una de ellas va a ser el Titán. Efectivamente, la otra el Gez que no puede jugar. Y habrá robado tierra, me imagino. ¡Tierra girada! Porque son las Fastlands, las nuevas tierras estas, bueno, nuevas, que han vuelto a reeditar, ¿no? Bien, pues tenemos daño letal. Tenemos daño... No, no tenemos daño letal. Sí, tenemos daño letal, sí. Entonces tenemos que atacar con todo ello. Una buena partida. El bloqueaba aquí, 4-3-7. De hecho, pasábamos de sobra el daño, nos daba de sobra, ¿no? Bloquease como bloquease. Vale, pues nada, buena partida. Y bueno, pues bien, de momento vamos a jugar una tercera y última partida. A ver si conseguimos meter la Pyrexiana a 5-5-5-1 y ganar con ella, ¿no? Estaría bonito. Porque de momento la verdad es que se ha portado bien el Scrap este. O sea, ha hecho un buen trabajo dando inbloqueable a nuestra escritura. Bueno, inbloqueable. No es inbloqueable, pero ya lo entendéis. Y no hemos usado para protección, ¿no? La verdad es que para protección como que es más delicado. Tienes que dejar tu... Bueno, no hay que dejar mana enderezado obligatoriamente porque su habilidad tiene coste de mana Pyrexiana. O sea, puedes pagar dos vidas sin pagar mana. Eso está genial. Pero sí que es cierto que tienes que dejarlo enderezado, ¿no? Que por cierto, también da tóxico. No vais a ganar con tóxico en la vida. O sea, es decir, en este mazo al menos no. Y como ya estáis viendo, o sea, no le vas a poner 10 contadores de veneno jamás con un Scrap de estos, ¿no? Que lleva el mazo... Bueno, lleva cuatro copias, pero ya me entendéis. Y aunque le dé tóxico a otras... ¿Cuántos contadores? No me he fijado. En esta partida, no sé cuántos contadores de veneno hemos llegado a poner al rival. Tres o cuatro como mucho, ¿no? Ni eso, a lo mejor. A lo mejor incluso menos. A lo mejor incluso menos de tres. Ni siquiera han sido cuatro. Bueno, vamos a ver. Parece que le está costando al juego encontrarnos partida. Jugamos contra Five Color Hub. Mira, esto sí que es un claro de contenido bastante importante, con bastante relevancia. En redes sociales y... Me da un poquito de rabia porque no están saliendo las cartas nuevas. O al menos no está saliendo la que yo quería ver, ¿no? El 5-5. Bueno, aunque ya me hago una idea de qué es capaz. A ver si nos lo robamos y lo podemos jugar. La mano inicial no es buena, ¿vale? Porque no tenemos la curva. Quiere una criatura de coste 2 que dé continuidad al inicio optimista y no nos está saliendo. Grull... ¡Guau! Grull con el fundiforme vehemente. No vamos a bloquear, así que ataquemos. Seguro que no vamos a bloquear. Aunque no sé si deberíamos bloquear a esto, ¿eh? Antes de que se haga demasiado grande. Cuando entra en juego o siempre que otra criatura de artefacto que controlas vaya a un cemento... Puede llevar negro, ¿eh? Puede que lleve negro para tener más sacrifice. De momento solamente hemos visto. Puede ser una grull de aceite, que las he visto por ahí las ideas de grull aceite. De contadores de aceite, proliferar y todo esto. O puede que lleve negro también para que sea más fácil el tema sacrifice, ¿no? El tema de sacrificar. Como os decía, la salida no era muy buena. Vamos a dar continuidad con posiblemente Adeline el siguiente turno para un buen bloqueador. 1-4 contra una grull siempre va a ser bueno. Y el catarro brutal hay que guardarlo lo máximo posible porque si no te lo va a freír y va a recuperar su criatura rápidamente. Hay que saber un poco dosificar los catarros brutales. Y a ver si robamos la pirexiana. Digo la pirexiana siempre porque no me acuerdo el nombre exacto. Veamos allá. Tiene un mana verde nada más. Yo voy a seguir atacando. Tenemos el token número 1 atacando y ya tenemos una Adeline que pega de 3. Si bloquea esto ya pasa a ser un 2-1 arroya. No bloquea. El bloqueo no le merecía mucho la pena bloquear un token, ¿verdad? No lo ha hecho. Ha hecho lo correcto, supongo. Y ahora vamos con los pacificadores ungidos a ver si fastidiamos un poquito la estrategia. No ataca. ¡Ay! Vale. Mira qué casualidad. Justo robamos la tierra ahora. Voy a jugar la defensora pirexiana antes de atacar. Porque así Adeline pega uno más, ¿no? Pues esta defensora pirexiana contra los mazos, igual que pasaba con el arrasador pirexiano, la defensora pirexiana es muy buena contra mazos agresivos de criaturas pequeñas o mazos en general que lleven rojo o verde. Porque los remóvales que suelen tener estos mazos contra criaturas enemigas suelen ser o hechizos de daño directo, que hagan daño directamente a las criaturas, o en combate, es decir, ataques y bloqueos. Entonces habláis donde cartas como la defensora pirexiana brillan. ¿Qué le ha dado? Más 2, más 2. Y 2 contadores de aceite. O sea, pasa a pegar 5, con lo que muere Adeline. Nosotros seguimos metiendo presión y su fundiforme crece un contador más de aceite. Así que pega 2-1 y arrolla. Pero ahora con la defensora pirexiana la cosa, y sobre todo teniendo en cuenta que se ha quedado atascado antes de maná. No puede hacer nada contra la defensora pirexiana, así que el rival casi hasta a lo mejor se reinde, ¿no? Bueno, efectivamente se acabó rindiendo. Vale, vuelvo a hacer lo que hice en el último vídeo. En el caso de la Monoblack, que llevaba el arrasador pirexiano, yo cuando hice el análisis de la colección, que es el vídeo anterior, bueno, pues dije que esa carta no me parecía muy buena para el formato, porque al final, bueno, te la suben a la mano, te la matan, y creo que ese Old Red en el coste 4 es mejor. Pues algo parecido dije también para el coste blanco y para esta defensora pirexiana. Pero después de verla ahora en acción en esta partida, me di cuenta de que sí que es muy buena contra ciertos mazos, mazos agresivos, mazos de criaturas, mazos rojos, mazos verdes, y sin duda ya estaban dominando bastante los mazos rojos en Standard, en Magic Arena, al mejor de una partida, antes de esta nueva colección. Y con esta nueva colección seguramente dominen tanto como antes, pero además también se va a incorporar el verde a la ecuación, con Grulagro, o Monoverde Agro, de modo que esta defensora pirexiana se hace todavía mejor. Así que voy a cambiar mi opinión, me equivoqué, quizás la inferraré un poquito, y ahora que la veo en mesa, la veo en acción, me parece que es una carta mucho mejor de lo que yo creía. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!